Deja que ruede como el aire entre las hojas Todo es oro, todo es sal Que llegará el día, que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo El que llevará tu vida A donde quiere que estés Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Deja Sigamos remontando vuelo Deja La luz siempre atraviesa el bosque Después Es solo un recuerdo Después Solo pasará La luz siempre atraviesa el bosque Que ruede Que ruede Cierra la tira La locura 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 Gracias por ver el video.